Desde tempranas horas de la mañana, pancartas como esta se vieron cerca de las inmediaciones de las diversas casas de estudios superiores de Maracaibo. Los estudiantes abordaron varias rutas de transporte público para llevar un mensaje de esperanza. En el rectorado de la Universidad del Zulia, indicaron que el Día de la Juventud debe ser reivindicado con la libertad de Venezuela. Hoy no hay nada que celebrar, hoy tenemos que protestar, protestar porque esta juventud no puede formarse con educación de calidad. Y vemos como están de crítica nuestras universidades. Hay que protestar porque cuando salimos a la calle que queremos llegar a nuestra universidad no tenemos efectivo. Y aparte el transporte público es inexistente. Hay que protestar porque hay muchos niños que están creciendo y merecen vivir en democracia. Cosa que nosotros aún a esta edad no conocemos. Hoy el país se merece que la juventud suliana, que la juventud venezolana luche por él. Y que más allá de cualquier cosa sigamos adelante en la lucha por Venezuela para construir un país. Los jóvenes aseguraron que la actual situación económica social los obliga a abandonar las aulas de clases. Es por esto que para ellos no hay nada que celebrar. Hicieron un llamado a la ciudadanía a unirse a las próximas actividades de calle. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.